¿El Wambra o el Irving? ¿Son novios con el Wambra? ¿Es novia del Irving? Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video. Bueno, chicos, les comento que el día de hoy vengo con un video muy diferente, ya que muchas personas me han estado haciendo varias preguntas y no les he contestado, les he dejado con la intriga, pero el día de hoy voy a estar contestando preguntas de Instagram. Así que sin más que decir, sin más que aburriles, empecemos con este video. Pregunta número uno. Nando Sarango dice, ¿Te has chumado alguna vez? Bueno, yo, este... en la edad que tengo, hasta el día de hoy no he tomado ni una sola gota de alcohol. Vamos a la siguiente. Siguiente pregunta. Christopher Gómez dice, ¿Sigues con el Wambra? Sigo con el Wambra, no sé. Eh, la verdad es que... No sé qué decirles, pero... ¿Ustedes qué piensan? A ver, ahí comenten, comenten. ¿Qué piensan? Dale, dale, con la siguiente. Ya me estoy poniendo nerviosa. Siguiente pregunta. Guillermo Vladimir Guerrero dice, ¿Andas con Jacobo o Marvin? ¿Con Jacobo o Marvin? No sé por qué le mencionan a Jacobo. Nunca me han molestado con él, pero es la primera vez que me dicen. Y Marvin, bueno, no es Marvin, es Irving, pero no, no, no. Hazlo con Jacobo. Hazlo con Jacobo. Siguiente pregunta. Dice, Anaí, ¿son novios con el Wambra? Sí, sí. Sería bueno contestar esa pregunta, pero más adelante. Siguiente pregunta. Y Badango Carla dice, ¿Eres novia de Irving? No sé. Por ahí ustedes vieron un videíto. Respecto a ese video, ¿qué piensan? ¿Qué soy o no soy novia de Irving? Siguiente pregunta. JN M.B. Méndez dice, ¿Tienes novio? No sé. Es que, bueno, el día de ayer ya terminé, entonces ya no cuento. El día de ayer ya terminé, entonces ya no cuento. No, mentira. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta dice, Aldo, ¿cuántos años tienes? Bueno, yo tengo 25 años ya este junio, este año que viene, la verdad ya cumplo 26 años. Ya, ya estoy haciendo mi viejita. Ledy 22 dice, ¿Tienes alguna relación sentimental con el Wambra alias Paul Araque? Si se dejara dominar, sí, pero... Si se dejara dominar, sí, pero... Pero no sé, no sé. No, no, no creo. ¡Ay, el amor! Siguiente pregunta. Joan Ana dice, ¿El Wambra o el Irving? Los dos. Los dos. Los dos me caen súper bien, pero todavía aún no me decido. Siguiente pregunta. Samir Oficial dice, ¿Tal vez aceptarías ir por un helado conmigo? ¡Claro, con gusto! ¡Claro, con gusto! Mi querido Samir, ya sabes, cuando tú estés por aquí, salimos y nos vamos por ese helado. Siguiente pregunta. Joshua Tixi dice, ¿Eres soltera? Yo también me hago esa pregunta a veces y todavía aún no sé qué contestar. Siguiente pregunta. Marco Pinto dice, ¿De dónde eres? Bueno, yo soy de... Soy de La Sierra, provincia de Imbabuda, ciudad de Octavalo y vivo en Quichinche. Siguiente pregunta. Leon Nancito dice, ¿Cuándo vienes a Perú? Bueno, la verdad es que no sé cuándo vaya, pero sí me gustaría, sí he soñado en algún momento poder visitar varios lugares, no solamente Perú, sino que conocer varios lugares si se da la oportunidad. Ojalá se dé la oportunidad, pero sí me gustaría ir a conocer. Siguiente pregunta. Dice, ¿El profetador tiene hijo? Tengo hija. Tengo hija. Hija. Hija tengo. Ya saben que tengo mi bendición por él. Siguiente pregunta. Dice, Jairo2416 dice, ¿Te casarías conmigo? La verdad, si yo ya te hubiera conocido antes y me hubiera enamorado de ti y si hubiéramos estado saliendo hace tiempos, sí me casaría. Pero como no te conozco, así que es imposible. Siguiente pregunta. Víctor Inbaquingo dice, ¿Tienes WhatsApp? Claro que sí, verás. Mi WhatsApp es 0950 89 y si quieres saber el resto del número, aquí ve a ver en los comentarios, ahí voy a necesitar mi número, ahí les voy a dejar. Siguiente pregunta y la última. Cotacachi Michelle dice, ¿Le caigo bien? Claro que sí, mi querida Michelle, si me caes muy bien, ya sabes, por donde quiera que tú estés o donde quiera que nos estemos, siempre saludamos, así que me cae súper bien, mi querida Michelle. Y bueno, amigos, pues, ¿ya no hay más preguntas? De producción, no me esperaba esa pregunta, pero más o menos ya me imagino qué es lo que me quieren preguntar, pero bueno, a ver, ya dale. Dice así, ¿Aún extrañas a tu ex? Yo sabía que quién le sabía. a ver eso. Sí, sí, lo extrañaría si hubiera sido una buena persona, pero como fue todo lo contrario, no, ya no lo extrañaría, ya no. Es que ahorita tengo levantes nuevos, ahorita tengo levantes nuevos y ya no me hace falta. Mentira, mentira, ya no, ya no sé ni qué decir, ya mejor chau, chau, ya no quiero, ya no voy a contar. Y pues, eso ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado, nos vemos en un próximo video, chau. 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 Gracias.